Andas poniendo peros y yo loco de ponértelo entero Mojarte como crucero y que los amores sean pasajeros ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Yeah, yeah Tengo el saco y la funda pa' que te menees, pa' que encima galope Baby, hazme la segunda Quítate la ropa y báilame como una loca Baila como go-go-dancer, déjame en un trance Que este bellaqueo ya es un cáncer Baby, ya estamos en avance, no quiero que canse Como chance, rapper, dame un chance Que yo quiero verte toda, toda Comerte toda, toda Chingarte toda, toda Llamerte toda, toda ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Tengo la mitad del depósito ¿Cuánto�via de algo? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres quédate? Dime cómo quieres el pago en efectivo o en cheque Tú vas a hacer que por ese culo yo pegue Baby, quiero un canto de septiembre Dicen en la calle que es bellaca desde pequeñita A esa demonia hay que echarle agua bendita Gaste más de 15 mil en la primera cita Y ahora me baila siempre que me visita Maí tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote Juzgué agua aunque no se me note Ese culo tuyo es un desenfoque Maí tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote Juzgué agua aunque no se me note Ese culo tuyo es un desenfoque ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? 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 ¿Y cuánto, mami?